Tras recibir el dictamen de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para avanzar en los trabajos de apertura del Parian al su interior, la presidenta de Tlaquepaque, Laurimenda Pérez, anunció que ya se puede apuntalar la parte exterior del inmueble, por lo que esperan que para el 2 de noviembre se logre habilitar el interior y ofertar el servicio. Si todo sale bien y nos apuramos en los trabajos, que es lo que estamos haciendo en colaboración con los empresarios del Parian, y en comunicación con todas y todos los trabajadores de ahí, muy probablemente para el día 2 de noviembre ya tendremos un Parian activo y funcionando. Eso es maravilloso, esperemos lograrlo, no quiero dejar de ser prudente diciendo que es una posibilidad, pero estamos trabajando de manera incansable para que así sea. Aunque no confirma la apertura del interior del Parian, espera que los trabajos otorguen la posibilidad a los comerciantes de regresar a sus actividades para los próximos días, donde Tlaquepaque será visitado por miles de personas en su Festival de Día de Muertos, que se realizará del 27 de octubre al 3 de noviembre con diferentes actividades. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!